Descubre el mundo de la formación y capacitación en la rama de la medicina alternativa que CCVC te ofrece en San Miguel. Sé un profesional en nuestras clases impartidas por profesionales. Contamos con excelente ubicación y facilidad de horarios que se ajustan a tu tiempo. Escoge estudiar, naturopatía, quiropraxia, masaje clínico profesional, acupuntura e irideología. Deja en manos de los expertos el futuro de tu profesión. Visítanos en nuestras tres sucursales, San Miguel, San Salvador y Santa Ana. Llámanos y reserva tu cupo ahora para los nuevos ingresos a iniciar en el mes de mayo al 2130-5970. Al 2130-5970. O búscanos en Facebook como csvc.elsalvador. ¿Te interesa estudiar una carrera corta que a pronto tiempo te genere ganancias, utilidades y una profesión de por vida? Conoce nuestros servicios en CCVC El Salvador, donde formamos profesionales de calidad, impartiendo diferentes clases como son naturopatía, iridología, quiropraxia, acupuntura, biomagnetismo médico, masaje clínico profesional, terapia neural y contamos con diferentes talleres los cuales te complementan para el ejercicio de tu profesión. Para nosotros como CCVC y como una institución formadora estamos responsabilizados en formar profesionales de calidad. Si somos exigentes, por supuesto, ya que necesitamos crear profesionales que al salir de CCVC ejerzan de manera profesional en El Salvador.